Por las circunstancias favorables del exterior y en particular por las circunstancias favorables en Estados Unidos. ¿Él me llamó? Él me llamó. ¿Pero aunque él no? Pues este, en el tiempo que nos trasladamos es que yo tenía que estar aquí y recibí la llamada en la camioneta. Este, pero hablamos muy bien, o sea, están muy bien las líneas.